Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mil cosas y rozarte mil colores Quiero darte las cuestiones que solo te hablen de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomemoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Lío Entonces dice que me quieres Dice que me adoras Y que entre todos los hombres soy yo quien la enamora baby ¿Por qué no te decides entregarme? Un corazoncito por cuidarte Quiero llenarte de mil cosas y rozarte mil colores Quiero darte las cuestiones que solo te hablen de amores Así que pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomemoslo lento Aunque no sea lo que siento Baby Ah, muero por tenerte aquí Amor, 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 amor Entiende que desde esta noche solamente pienso en ti Desde esta noche muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme Sin conocer Que al salir en son Se te va el amor Duele reconocer Duele equivocarse y duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada No lo quise ver Porque yo por ti la vida Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que de esta mujer Siempre la hiciste Inmensamente triste Hoy que no puedo más Sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor Por tu desamor Lastimada estoy Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste Como quisiste Porque siempre estuve equivocada No lo quise ver Porque yo por ti la vida da Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Si así me sentía No sé por qué seguía Apostándole mi vida a él Porque siempre estuve equivocada Porque siempre estuve equivocada No lo quise ver Porque yo por ti la vida da Porque todo lo que empieza a acabar Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que esa mujer Siempre la hiciste Inmensa mente triste Ahora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Es importante al menos decirte Que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven aparece Tan solo comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido No estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos me acechan Aquí todo es gris Que alrededor todo es miedo Y desesperanza Pero que nunca imaginaba Cómo era estar sola Que no es nada fácil Cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo hoy a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Llama y devuélveme todo lo que un día fui Esta locura de verte se vuelve obsesión Cuando me invaden esos días tristes Siempre recuerdo mi vida Yo cómo te amo Ven que mi cuerpo la pasa extrañándote Que mis sentidos se encuentran fuera de control Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que nunca imaginaba cómo era estar sola Que no es nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Y aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo hoy a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Y qué le digo hoy a este corazón? Si tú te has ido y todo lo perdí ¿Por dónde empiezo si todo acabó? No me enseñaste cómo estar sin ti ¿Cómo olvidarte si nunca aprendí? Que te crea más Cuando llegas tarde a casa No tienes por qué inventar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame, oh déjame, oh déjame Si no estoy despierta, déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me miras porque callo y miro al cielo ¿Por qué no me beso? ¿Por qué no me ves llorar? Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame, oh déjame, oh déjame Ni te despido ni te quito libertad Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a clarear Tú me miras porque callo y miro al cielo ¿Por qué no me ves llorar? Y te sientes cada día más pequeño Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame, oh déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo a mi rival Si es mejor que yo podré entonces Con pasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor Y todo quien me pueda servir Tú sabes lo que quiero Tú solo quiero Quiero tu loco Deje de a la felicidad Pura gracia Puro amor Una grande gitana Un día va para el corazón Paule, 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 paule Y la tabaco de rojo Y la tabaco de rojo Y el que rinde el sol Espacio y el huevo me manda Un macho de corazones Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Su amor es que yo lo quiero Y el rubro lo quiero Quiero que me deje Hasta el fondo del corazón Siempre más yo quiero Lento yo lo quiero Quiero que me dejes tú Hasta perder el corazón Pura gracia Puro amor Hoca la, ay, ay Homía manvamos con son Guay, ay, 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 ay Sódenos Quiero Quiero que mi amor Quiero Hasido Un macho de carbono Que me deje En el ritmo de sal, es más fuerte de maldad, macho del corazón. Ay, quiero sentirte hasta el punto del corazón. Ay, en tu locura quiero vivir la razón. Suavecito, despacito, yo lo quiero. Dejadito, de derrido, yo me puedo. Amor a la luz de mi cara. Amor a la luz de mi cara. ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida. Alguien que me cuente sobre tus días. Anocheció y necesito saber. ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida. Motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien. Ven, yo quiero amanecer contigo, amor. Te necesito para estar feliz. Ven, que el tiempo corre y nos separa. La vida nos está dejando atrás. Yo necesito saber. ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pasean locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepan lo que siento Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida Que sin afrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Cojaré tus labios de agua apasionada Para que dejamos sueños de la nada Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y tu amor me hace grande Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Oh, ay, ay, oh Oh, 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 oh Ay, ay, eh, 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 eh Y en un acorde dulce de guitarra Hace locuras con tus sentimientos Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Y en el sutil abrazo de la noche Sepa lo que siento Que estoy enamorada Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Que estoy enamorada Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Voy a encender el fuego Voy a encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Que estoy enamorada Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte Que estoy enamorada Y que bien, que bien me hace amarte La gente me señala Me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas Y a mí me importa un bledón Que más me da Si soy distinta a ellos No soy de nadie No tengo dueño Yo sé que me critican Me consta que me odian La envidia les corroge Mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mi circunstancia les insulta Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? Que a quién le importa lo que yo diga Yo soy así Y así seguiré No cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Tal vez la culpa es mía Por no seguir la norma Es demasiado tarde Para cambiarlo ahora Me mantendré Me mantendré Firme en mis convicciones Reforzaré mis posiciones Mi destino es el que yo decido El que yo elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo diga? Que a quién le importa lo que yo diga Yo soy así Y así seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo diga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así Y así seguiré No cambiaré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Son más de doce meses de canciones Sin poder dormir Solo quiero una promesa Que me juro verte aquí El tiempo que ha pasado sin tus besos no debe existir Solo te pido que vuelvas Para volver a vivir Y es que sin ti No encuentro la manera ni la explicación Vivir así Hablando de tristeza Hablando de dolor Yo era feliz Contigo aquí a mi lado Todo era mejor No estás aquí Y duelen los segundos Si no está tu amor Si tú no estás Yo me muero Porque todavía te quiero Contigo yo llegué al cielo Eres mi amor verdadero Te quiero, te quiero, te quiero Yo sé que las palabras se las lleva el viento Que por las veces que he mentido es muy difícil que hoy creas en mí Que no se ha equivocado y por error ha herido un corazón Pues que te da la primera piedra esta noche me arrodillo por tu amor Ay, perdón, fallé y no fue esa mi intención Con las noches de aventura hay un dilema entre tú y yo Con infiel lentamente me consumo el dolor Que me falta un rayo si te miento arrepentido en mi interior Es la magia de tu cuerpo O el perfume de tu aliento Es el fuego de coquina Que me tiene prisionera El venido luce de tu encanto Con la rama que me va quemando Es la miel en tu cernura La razón de mi locura No soy nada Sin la luz en tu mirada Sin el eco de tu risa Que se cuela en mi ventana Eres sueño Del reloj sobre mi almohada De mi luz en tu hermosa De mi sueño siempre anda Eres piel morena Camino de pasión y arena Eres piel morena Nos lleva a orar de estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmera Eres piel morena Sueño de mi primavera Hoy son tus besos Tu sacudas que te entreaga Que te llevan mi tristeza Y después me en fin la caña Y yo te da De tu amor y la almohada De tus besos Sus calicias Que te entiendan en el alma Eres piel morena Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Nos lleva a orar de estrellas Eres piel morena Playa, sol y palmera Eres piel morena Eres piel morena Sueño de mi primavera Y son tus besos Tu sacudas que te entreaga Que te llevan mi tristeza Y te vuelven sin la calma Prisionera De tu amor y la almohada De tus besos Sus calicias Que te encuentran en el alma ¡Eres piel morena! ¡Eres piel morena! Es la magia de tu cuerpo, no es perfume de tu aliento, es el fuego de tu ojera, que me tiene prisionera, ¡ay caramba! El morena, el monte, el sol y arena, el morena, mi serío y mi condena, eres joven como el tiempo, eres dulce pensamiento, eres sol de agrestre y gales, eres miel de mis cañales. Con tus besos, luz de azúcar y en mi plaga, es viniendo mi tristeza, y le duele a mi la calma, pisionera, de tu amor en la alburada, de tus perros, tus caricias, que te quedan en el alma. Eres miel morena, canto de pasión y arena, eres miel morena, noche bajo las estrellas, eres miel morena, playa, sol y palmera, eres miel morena, sueño de mi primavera, eres miel morena. Hoy en el suelo, tu rato soy feliz, eres miel morena, tengo tantas cosas para mí, eres miel morena, yo teniendo mi sugerida lentamente, eres miel morena, tú me tienes prisionera. Amo que me digas que me amas, que me beses con tu boca, sonrojándome hasta el alma, asomarme a tu ventana y descargarme en la costumbre, ver tu amanecer como ilumina mi penumbra. Amo que me robes la mirada, el café por la mañana y despertar entre tus ramas, que me mires de reojos y cometo una imprudencia, que mis gestos y mis labios sean de toda tu incumbencia. Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todas las cosas que no tengo, te doy mis ojos para verme en tu mirada, te doy mi almohada, la de plumas, la que amas. Por lo que riste de vida, yo me la paso contigo, comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la María. Por lo que riste de vida, yo me la paso contigo, comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la María. Por lo que riste de vida. Juro que amo todas tus creencias, aunque pruebe mi paciencia, amo todo si es contigo, amo eso que sentí cuando te vi. Entre todo lo que amo, no hago nada más que ti, doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos, te entrego todas las cosas que no tengo, te doy mis ojos para verme en tu mirada, te doy mi almohada, la de plumas, la que amas. Por lo que riste de vida, yo me la paso contigo, comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la María. Por lo que riste de vida, yo me la paso contigo, comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la María. Por lo que riste de vida. Por lo que riste de vida, yo me la paso contigo, Comiendo de tu boca el tiempo que me queda, luchando contra el mundo y contra la María. Por lo que riste de vida, por lo que riste de vida. Por lo que riste de vida, por lo que riste de vida. Por lo que riste de vida, yo me la paso contigo, comiendo de tu boca el tiempo que me queda, por lo que riste de vida, yo me la paso contigo, comiendo de tu boca el tiempo que me queda, ¿A dónde ir sin dirección? ¿Cómo llegar sin la pasión? Perdí mis sueños, perdí mis sueños, en qué momento me rendí, perdí la fe, ¿por qué vivir todo este tiempo? Yo tan cerca de ti, tú tan lejos de aquí, ¿de qué sirve el amor? Si te tienes que ir, no sé cómo regresar, a lo que era antes de que tú llegaras. Cómo recuperar, la magia que creaste en mí, con tu mirada, con tu mirada. Sé cuál es la solución para sanar mi corazón, tal vez el tiempo, sentir las ganas de vivir, para poder reconstruir, lo que has desecho. Yo tan cerca de ti, tú tan lejos de aquí, ¿de qué sirve el amor? Si te tienes que ir, no sé cómo regresar, a lo que era antes de que tú llegaras. Cómo recuperar, la magia que creaste en mí, con tu mirada, con tu mirada, que ahora es un silencio cuando antes me hablaba. Cómo regresar, con tu mirada, que antes era fuego y ahora ya no es nada. Cómo regresar, cómo regresar, a lo que yo era antes de que tú llegaras. Cómo recuperar, la magia que creaste en mí, con tu mirada, con tu mirada, con tu mirada. Cómo regresar, con tu mirada, con tu mirada. Nunca hubo nadie igual a ti, que despertara en mí tanta sensación de amar. Besar tu boca es como quiero comenzar, dejemos que esta noche pongan su velocidad. No te preocupes si no llega la mañana y nos despiertas entre violines y trompetas. Quizás fuimos a la que el fracasó poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú dos. Mira como tú no hay, como tú no hay dos, como tú no hay dos Come on, come on, come on, come on Monta con todo tu equipaje No te preocupes, mira, si hoy te mando mi carruaje Así que monta con todo tu equipaje Y pongan vino y comida en esta mesa Porque ese reino ya tiene su princesa Tato busca un castillo a tu preciosa ama Que será el lecho donde voy a ser amada En él no habrá oro, riqueza ni fama Pero si estará mi d'Artagnan que mataría por mí con su espada A tres mosqueteros a mi disposición Un sastre que sería yo la moza de su confección Cinco viñedos, barriles de cerveza para tu linda princesa Y una botella de ron, almohada de algodón para dormir la siesta No te molestes si me ves que estoy despierta Yo esperaré el momento que todos se acuestan Si será el motivo para comenzar la fiesta Y como tú no hay dos, como tú no hay dos Como tú no hay dos, mira como tú no hay Como tú no hay dos, como tú no hay dos C'mon, 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 como tú no hay dos Mira como tú no hay, como tú no hay Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho Y la luna también testigo que esta letra es para ti Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo, solo yo cambiaría todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo, nadie te quiere Y solo yo, solo yo cambiaría todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decían mi amigo Cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho Y solo por ti, es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Yo te quiero a ti, solo a ti Como nadie más te quiere No sabes lo que siento cuando te hago sonreír Tú eres para mí, yo para ti Tú eres para mí, yo para ti Y el destino me lo ha dicho Y la luna también testigo que esa letra es para ti Como yo y como yo Nadie te quiera Y solo yo, solo yo Cambiaré todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Como yo y como yo Nadie te quiera Y solo yo, solo yo Cambiaré todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo Pero contigo no entiendo qué me pasó Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor Me siento como un loco de amor Y le encontré sentido a todo lo que me decían mi amigo Y cuando el amor te atrapa tú vuelas Mi familia me lo había dicho Que a un día de esto El Señor me traería el amor de mi vida Como yo y como yo Nadie te quiera Y solo yo, solo yo Cambiaré todo por ti Es que como tú no hay dos, como tú no hay dos Y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios Conmigo yo y como yo Nadie te quiera Y solo yo, solo yo Cambiaré todo por ti Hey yeah Yo solo pido tiempo para hablar Mentirse por orgullo no está bien Juramos no rendirnos sin luchar Vuélveme a querer No quieras esconderte la verdad Herirse por amor nunca es perder Y amar es ser capaz con la verdad Vuélveme a querer Yo solo te prometo daré amor Por dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Vuélveme a querer Aunque dan mil canciones por cantar Tenemos muchas cosas que aprender La vida va a enseñarnos a volar Vuélveme a querer Entiende que yo sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Y yo voy a sanar tu corazón Vuélveme a querer Si lloro no es por culpa es por amor Soy ciego pero ya lo puedo ver Que amar nunca se rima con dolor Vuélveme a querer Yo solo te prometo daré amor Por dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Te juro que conmigo estás mejor Vuélveme a querer Aunque dan mil canciones por cantar Tenemos muchas cosas que aprender La vida va a enseñarnos a volar Vuélveme a querer Vuélveme a querer Entiende que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Y yo voy a sanar tu corazón Vuélveme a querer Yo solo pido tiempo para hablar Mentirse por orgullo no está bien Juramos no rendirnos sin luchar Vuélveme a querer Entiende que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Vuelveme a querer Vuélveme a querer En esa vera Pero siempre linea Es una relación Aunque suena muy diferente Desde que te fuiste tú Vuelveme a querer No me castigues Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Dicen que el tiempo cura todo Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro Que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás Porque no sabes Ser infeliz sin mí Vuelveme a querer No me lastimes Cómo debo hacer Para romper este silencio De no saber más de ti De ti De ti Vuelveme a querer No me destruyas Ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma Cómo le hago sin ti Sin ti Sin ti La noche huele a ausencia La casa está muy fría Un mal presentimiento Un mal presentimiento Me dobla las rodillas Te busco en el espacio De mi angustiada prisa Y solo encuentro rasgos De tu indudable huida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto De ti por cada esquina? Si te llevaste tanto En solamente un día No te costaba nada Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme Pedazo de mi vida Me mando con tu foto Y la melancolía Después de largas horas Por fin se asoma el día Pero mi fe se pierde Buscando mi agonía Una señal más clara Para entender la vida ¿A dónde vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué dejaste un gesto De ti por cada esquina? Si te llevaste tanto En solamente un día No te costaba nada Cargar con tus manías Se te olvidó el aroma Se te olvidó llevarme Se te olvidó llevarme Pedazo de mi vida Se te olvidó llevarme Se te olvidó llevarme Y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme pedazo de mi vida No te costaba nada encargar con tus manías Se te olvidó el aroma y el eco de tu risa Se te olvidó llevarme pedazo de mi vida 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video